Zona Libre lo han analizado de una forma, de otra desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y no hay una solución ¿cómo la ven ustedes? porque el ir a México y enfrentarse contra 499 en tu caso diputados, proponiéndoles algo de lo cual ellos pero tú decías, hay otros diputados de otros estados que también la quieren, pero va a decir bueno, entonces con qué vamos a trabajar va a decir la CFE, no tenemos dinero ¿cuál es la realidad que se enfrentan los diputados? eso no es posible en realidad no tuvimos digo, la propuesta que se presentó en el periodo de sesiones pasadas pues ahora sí que ya iban de salida a la administración pasada yo en realidad también con el tema de los migrantes no me quiero desviar de lo de CFE para que no crean lo apuntamos ya se está yendo para los ramos pero mira en el tema de la CFE yo sí creo que que es un tema que se comprometió la actual administración en lo particular Enrique Peña Nieto dentro de sus puntos de compromisos en la campaña yo sí creo que va van a tener que buscar una solución al problema porque no somos únicamente nosotros los 13 diputados federales que representamos a Baja California no somos únicamente nosotros son también ya les decía los de otros estados Sonora Tabasco Sinaloa etcétera y existe una preocupación porque la misma gente de sus distritos les reclama que es un problema muy añejo yo ahí sí creo que mucho del tema es en parte de competitividad es en parte de que de que han sido como tú lo decías o sea han sido instituciones intocables han sido como la caja chica o la caja de Pandora del gobierno que que no se sabe a la hora de de abrirse que te vas a encontrar este se han encontrado con muchos privilegios este sabemos digo a lo mejor aquí voy a le va a molestar a alguna de la gente pero sabemos que algunos de los beneficios de esos trabajadores es que no pagan la luz no no pagan luz no pagan humo les dan aparte para las que mira nosotros por ejemplo reconocemos muchas son conquistas laborales y que bueno pero hay que tener topes no sabemos pero es que no sabemos hasta donde llegue o sea ya una vez que tú entres a esa para tratar de analizar o sea no sabemos hasta donde lleguen y lo mismo estoy hablando de Pemex por eso te hablo de que no Pemex es más oscurantista que y luego venden las plazas las plazas pero nosotros para hablar para hablar de eso por eso les decía que que podemos hacer como diputados es el tema de la reforma energética y era lo que decíamos de que no necesariamente que era lo que decía López Obrador oye lo van a vender van a vender o sea vendepártiras y que vas a vender este lo que se conquistó a este a los extranjeros etcétera no se está hablando de eso o sea estás hablando de que a lo mejor algunas ramas en las que el gobierno de la petroquímica más que nada en las que el gobierno refinerías etcétera en las que el gobierno es es insuficiente ineficiente ineficiente también y no tiene lo suficiente también para hacerle frente a lo que viene siendo este transformación petroquímica exploración investigación investigación o sea por qué no recurres tú a países que están más avanzados licitas etcétera y le das cabida a ellos o sea así como lo hiciste en algún tiempo con bancos en algún tiempo con otras ramas este dentro del gobierno dentro de la privatización lo puedes hacer también o porque no les conviene no les convenía o sea es mejor repartirnos el dinero unos cuantos ¿no? si digo es el ahora sí que es el paradigma ¿no? y es y es lo que se va a tener que buscar dentro de la reforma este energética yo creo que pues es uno de los de las tareas pendientes que vamos yo estoy de acuerdo que no 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 se regrese a principios del siglo 20 que eran dueños los extranjeros del petróleo igual que la comisión federal electricidad hasta 1960 Adolfo López Mateos ya nacionaliza la industria eléctrica y por lo mismo también tenemos que ver nosotros por esa posibilidad de que sean particulares y quienes también puedan producir y vender la electricidad porque no es muy eficiente la CFE en algún es eficiente porque ha sido una de 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 empresa a nivel mundial con certificado pero sin embargo vemos que hay zonas donde no 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 lo es tanto o ya están muy viejos sus equipos lo vemos aquí con la CFE aquí que que bueno pues tienen que traer a 12 dos empresas se les dio la concesión para producir pero sin embargo los empresarios esa esa es lo han dicho la electricidad le sale más caro aquí que importarla si la venden más barata hacia los Estados Unidos que lo que la venden a los empresarios entonces a los industriales que quiere decir que está más subsidiada la electricidad que se exporta que la que se consume aquí y eso no puede ser y si quieres generar empleo pues tienes que que remediarse porque la industria es la que más empleo genera es el tema de competitividad o sea te resta competitividad no creas los empleos necesarios por eso hay cierre de empresas que no pueden al rato con su carga o sea no puedes o pagas el recibo o pagas la nómina o sea y son temas muy importantes para para esta parte del país y como tú dices este qué pasa con el centro del país o sea nos pelan o no nos pelan cómo nos ven y va a ser un tema al que nos vamos a tener que afrontar con el tema de la reforma fiscal ese es un tema importante esa es otra de las tareas pendientes y el centro del país nos ven Laura como como que somos una zona de privilegios o sea dicen oye ustedes pues pagan el 11% pues sí pagamos el 11% pero somos el punto más alejado de la república o sea totalmente no este en cuestiones de logística en cuestiones de de abastecimiento simplemente abastecimiento y todo este se encarece todo y este y pues es parte de lo que de lo que no nos comprenden y pues yo sí creo que que nos darían en toda la torre si quisieran ellos este tratar de de homologar el IVA no este es un tema es un tema que ya lo hemos peleado no se dio ahorita no estoy diciendo que se vaya a dar pero sí se va yo sí creo que en un momento dado se va a analizar cuando se dé el tema del lo que se ha discutido mucho es también en la parte fiscal es sabemos que los alimentos y las medicinas no pagan IVA lo que decían bueno por qué no grabar el IVA a eso y quitar otros otros impuestos porque por ejemplo el impuesto sobre la renta tenemos nosotros nos cobran 31% más o menos 33% en Brasil cobran el 16% entonces la gente que capta más a través del IVA captan más más dinero tiene el pueblo tiene más dinero entonces gasta más entonces cobra más impuesto que si tuviéramos empleo si nada más hay 11 o 14 millones de personas que están generando impuestos sobre la renta y somos 100 millones entonces el resto ¿qué impuesto paga? el IVA entonces se podría captar más IVA y más dinero por ese lo que han dicho los economistas y algunos contadores y lo que hay que lo que hay que analizar en dado caso que se dé así es que se deje por un lado la canasta básica para que tampoco afecte esto tanto la economía el bolsillo familiar o sea que se deje por un lado el huevo la leche la tortilla si porque mira la medicina la mayoría la clase popular no va a comprar la medicina porque se va a ir al seguro social en la compra porque en el seguro social no está la medicina y la requiere se va al seguro popular se va al hospital general pero si no está la medicina ahí ¿qué hace? pues la tiene que comprar en una farmacia común y corriente pero si como dice tú fuiste por el verde ecologista o sea si no lo tiene que te lo pague ¿no? esa es la campaña si no la tiene la medicina que te la pague que te den un vale para que vayas y lo pague claro o sea pero no se ha logrado tampoco eso entonces son muchos detalles que tenemos sueltos ahí para poder hacer una reforma fiscal que difícil es pagar impuestos de veras es una situación que te piden esto que la credencial no sé qué esa es otra cosa o sea todo los que somos cumplidos es un lío un viacruz y se tiene que pagar impuestos y que la firma electrónica ándale y que regrese y que la fiel y que la no sé qué por eso la gente no le es fiel la tarjeta fiscal y llega la tarjeta es que ya no tenemos tarjetas empiezan a a vivir en la informalidad la gente por eso busca maneras de escabullirse y no pagar impuestos entonces si es importante este y muchos otros temas en lo particular ¿tú cuál es el tema que más te interesa a ti como diputado como representante de Baja California? pues mira de lo que nos comprometimos en campaña hay temas que hemos presentado el tema de los migrantes deportados y repatriados que sabemos que es un tema latente que nos afecta mucho a los municipios fronterizos y más que nada nos está pegando bastante duro a Tijuana y a Mexicali únicamente entre entre Tijuana y Mexicali 125 mil personas nos deportaron el año pasado aproximadamente ese fue el número les decía es un número equiparable a la población de Tecate para que se den una idea de cuánta gente llegó a esta frontera que no todos esos ya andan deambulando por ahí regresan a su lugar de origen o no existe el recurso necesario para por parte del gobierno federal para solventar su regreso aparte que muchos de ellos son de otras nacionalidades el otro día me tocó aquí en el centro de la ciudad un hondureño ahí en el primer semáforo pidiendo apoyo para comer o algo y que ellos los deberían de retornar a sus países de origen debería ser la obligación de Estados Unidos hacerlo así es un tema lamentablemente a mí ya no me tocó subirme a tribuna ese era un punto de urgente y obvia resolución nada más que por temas de la agenda de presupuesto y de las reformas que se dieron a final del periodo ya no la presentamos y se turnaron a comisiones pero ese exhorto que mandamos ya debe estar en el escritorio del secretario de relaciones exteriores y si no del secretario de gobernación del titular del INAMI que es lo que se pretende con ello lo que queremos es que se revise ese acuerdo de entendimiento que hay entre México y Estados Unidos número uno número dos que México implemente tecnologías así como la tienen los norteamericanos que a la hora que nosotros cruzamos saben quién eres y tienen todos los detalles acerca de ti pues también la gente que nos están deportando o que están que está siendo repatriada se pueda tener un control y un monitoreo porque es difícil es el es el el talón de Aquiles o sea es el dolor de cabeza de los alcaldes y los directores de seguridad pública de los municipios fronterizos porque esa gente que te llega muchas de las veces ¿quién está a las dos tres de la mañana ahí a la hora que te los avientan? pues si acaso un oficial de inmigración que más los avientan sin dinero alguno no les piden documentos llegan con una mano atrás y una adelante ahora sí que no hay que y quien empezó a apoyarlos son las organizaciones no gubernamentales hay que aplaudirle a un Sergio Tamay al señor Sigala Quintero etcétera con quienes yo ya he entablado conversaciones ya he ido a visitar el Hotel del Migrante y sabemos la labor que ellos están realizando y es labor que el gobierno no la ha podido hacer por sí sola y que pues requiere de una atención inmediata yo sí creo que es uno de los temas primordiales si es una de las banderas me preguntaba Cosme a ti que te preocupa y cuál es lo primordial que vas a tener ese es uno de los temas que traigo el tema de la vivienda abandonada que también sabemos gravísimo en nuestro estado también lo es para Chihuahua también lo es para Hidalgo y en ese en ese tenor ya se han presentado dos propuestas que nos ha tocado suscribirlas junto con dos compañeras diputadas fueron dos mujeres las que presentaron una presentó el tema de la reestructura de los créditos porque la gente en su mayoría son viviendas en veces salarios mínimos o en UDIS cuando las firman a veces con hipotecarias o con sofoles con instituciones bancarias y al rato rebasa su capacidad de pago no la pueden solventar la vivienda y terminan perdiéndola la otra es de que terminan pagando la casa ocho veces más hay estudios y que ni lo vale 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 hay gente que te dice oye ya tengo veinte treinta años pagándola y no termino de pagar de pagarla entonces pues es interesante esos temas esos temas son parte de la agenda y pues yo estoy dentro de la comisión de hacienda estoy dentro de la comisión de vivienda y estoy dentro de la comisión de asuntos de la frontera norte y pues son de los temas que me tocan manejar que dentro de estas comisiones pues nos va a tocar analizar y dictaminar las iniciativas que se presenten en el seno del pleno del congreso de la unión y pues que tengan la plena certeza que vamos a seguir metiéndole todas las ganas ahora sí que no entramos sabiéndolo todo y pues se pueden cometer errores en el camino pero estos cuatro meses que hemos estado al frente en el primer periodo de sesiones pues nos ha servido bastante para para este saber la manera en la que se tienen que llevar a cabo este una agenda legislativa de un diputado federal pues ahí les encargamos se nos va el tiempo se nos va el tiempo yo quiero agradecerte mucho David el que haya estado con nosotros este este programa está abierto precisamente para que los diputados como dice los anuncios y todo que vengan y nos informen que nos digan que están haciendo allá y que no han podido hacer porque también es otra pues lo malo no lo oculta no lo que pasa es que a veces reconocemos que a veces se lucha contra un monstruo de 500 cabezas o de 499 que no entienden lo que es difícil la verdad pero aquí está este programa vengo a informar pero pues si a veces yo lo dije y aquí que la propuesta esta de los migrantes aunque no la no la dije con voz cantante en la tribuna se turnó a comisión pero a veces es una de las frustraciones como que te sientes mejor ya que subes y lo dices es más hubo una propuesta de un señor de un contador un fiscalista de Tecate que yo me quedé con las ganas de subir y darle reconocimiento al señor de su propuesta por haberse levantado porque el señor es un señor que enviudó y era una propuesta para una modificación es una propuesta para la modificación de la ley del ISR para poder acreditar el gasto en medicamentos en medicinas y tratamientos hospitalarios o de cualquier otra índole en enfermedades en este caso que le va a hacer a su señora y que no viene contemplado dentro de la ley del ISR pues hay muchas cosas para los que no tienen cobertura de seguridad entonces hay muchas cosas que podemos contribuir y pues que estamos analizando para ver de qué manera podemos ayudar a contribuir a ello muchísimas gracias David por habernos acompañado David Pérez Tejapadilla y aquí nuestro diputado federal que está en Mexicali gracias gracias por tus buenos deseos y pues aquí nos vemos próximamente gracias muchas gracias por aceptarnos en esta hora de Zona Libre bajo la conducción de Laura Tejeda y Cosme Coliñón los esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde esto fue Zona Libre y Cosme Coliñón 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 Gracias.